En este vídeo vamos a hablar de siete curvinos. Tenía mal carácter, o eso es lo que cuentan. Ha pasado a la historia como el hito del filósofo malhumorado o gruñón, por así decirse. También es muy conocida la disputa que había tenido con Hegel. Bueno, no sé si realmente disputa, porque seguramente Hegel no le habría prestado demasiada atención. Incluso dictaba en la universidad un curso en el mismo horario, y pretendía que más estudiantes asistieran a sus cursos en lugar de los de Hegel, pero sucedió todo lo contrario. De hecho, Hegel estaba en la máxima cumbre de su talante intelectual y era muy reconocido, cosa que Schopenhauer nunca lo fue en su momento. La tercera curiosidad es que su máximo éxito fue muy precoz. De hecho, el mundo, como voluntad y representación, lo publica con apenas 31 años. Era un hombre muy joven para su edad, para su tiempo. Por lo general, la obra cumbre de un filósofo se acerca más al final de sus días, como sucede en el caso de Hegel o de Kant, donde ya muy maduros, pasados los 40, empiezan a publicar sus tratados filosóficos. La cuarta curiosidad es que, en realidad, él no vivió como pensaba. Si bien él es un autor muy pesimista, que considera el mundo como un lugar angustioso, terrible, y lleno de una voluntad que no puede ser saciada, lo cierto es que él amaba realmente la vida. Disfrutaba mucho del arte, de la música, del teatro, era un hombre de mundo, había viajado por muchísimos países de Europa, se le conoció muchos amantes en vida. Así que lo cierto es que, para ser un autor tan pesimista, fundador, por así decirse, del existencialismo, y también perteneciente a la corriente romanticista, era un autor que amaba sinceramente la vida. La quinta curiosidad es que es la gran influencia de Nietzsche, así como de otros tantos autores que podría mencionar también. En el caso de Nietzsche, es claro que la influencia es más en la juventud del autor, pues al leer a Schopenhauer se le revela todo este mundo caótico, de fuerzas que priman por imponerse unas a otras, ideas de fuerzas inconscientes, que es algo, los impulsos de la inconsciencia, que es algo muy fuerte en Nietzsche. Pero luego, cuando él empieza a estructurar más su filosofía en torno a la voluntad de poder, al aprecio por la vida, y el odio a los despreciadores del cuerpo, se aleja un poco, obviamente, de la filosofía pesimista de Schopenhauer. Y la otra gran influencia es sobre Freud y el psicoanálisis en general. De hecho, muchas de las tesis Schopenhauerianas, si se quiere decir, ya estaban en germen conteniendo lo que es las ideas fuertes del psicoanálisis. Esta idea de que detrás de las realidades, de lo fenoménico, de cómo se nos aparece el mundo, de las representaciones, está el deseo, un deseo constante que prima por una satisfacción que es imposible, pues ningún objeto satisface al deseo, sino que lo que el deseo desea es desear. Esta fuerza es irracional y opera sobre todos nosotros supersticiamente por debajo del nivel de la conciencia. Una fuerza monstruosa e irrepresentable, en cierto punto, y que puede ser apaciguada a través de la contemplación estética, lo que más adelante Freud llamaría la sublimación, obviamente. Es una gran influencia para el pensamiento psicoanalítico. Hasta aquí nuestro repaso por algunas curiosidades de la vida y la obra de Schopenhauer. Si te ha servido el video, si te ha gustado, puedes darle un like. Te voy a dejar los links acá al final del video de otras curiosidades que he hecho sobre otros autores. Y de esta forma podemos acercarnos al pensamiento filosófico, si se quiere, de una forma más tranquila y no tan estrictamente académica.